Nada cambiará, difícil olvidarte estando aquí, oh, oh, no quiero ver, aún te amo y creo que hasta más que ayer, la hierba de melosa no te deja ver, me siento un milagra y tan pequeña, oh, 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 dándela de verdad, también. Y dime por qué, no, 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 como fue que me dejaste meience, Yo no podía solucionar Tu tanta falta de querer Hace un día solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré muy profundamente